Derriteme, derriteme Guerrilla Games con esto, derrite los ojos, derriteme los ojos Hola a todos, mi nombre es Matthias de Jonge, soy el director de Horizon Forbidden West Llevo año hemos revelado nuestro nuevo proyecto y desde entonces ha continuado a hacer un gran progreso en el desarrollo del juego El soundtrack es increíble ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! Capturado en Playstation 5 con cinemáticas y juego, eh, gameplay ¡Oh! 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 Pero esto es antes, es la, la Lloyd de joven No es la que vimos en el, en el T-C, el T-C trailer de la presentación de Playstation ¿Qué hay? Tenemos un problema con los Raiders, ellos cuionan la campana muy rica Nos fuimos y nos sacaron Aaron fuera de la campana, de mirando. Los Raiders aún están ahí. ¡Oh! 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 Los Raiders tienen máquinas en su lado, los coles. Llevo. Se lo está tomando Todo el agua Transición limpia Transición limpia Esa densidad Brutal Wow Wow Uh, nuevos Nuevos bichos Nuevos robots Ok, vemos gente que controla La cara de Arroy increíble Esto se ve brutal Esto se ve brutal Uh, tenemos nuevas armas Esa bomba de humo Bueno, por el momento yo no las saqué en el juego Wow La densidad es increíble De esta parte Ok Wow Wow Uf, bajo el agua Wow ¿Cómo es en eso? No Se ve hermosísimo bajo el agua Eso recuerdo bastante a Uncharted 4 cuando Naked al principio estaba buscando esa carga perdida Pero esto es más denso Wow Tiene muchas cosas en pantalla Wow ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Wow El ambiente, el sonido también es increíble Wow Uh, él es del anterior Un amigo de Aloy ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Estas Estas cinemáticas con el Con el motor del juego Increíble No You guys wouldn't be laughing But I have my hammer Enough Get moving No 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 ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Voy a seguir diciendo que la densidad es increíble. Vegetación, todas las cosas están en pantalla. Increíble. ¡Wow! ¡Está buenísimo! ¡Uff! Ha mejorado bastante el combate. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese combate más ágil! Estamos viendo aquí un poco el cambio, ¿no? Del anterior combate que era un poco robótico y aquí es más ágil el combate. No era tan robótico, pero sí, esto es más ágil. Y miren esa densidad. El agua, por Dios, miren el agua. Se quejaban del agua de Horizon del primero porque parecía algo... Algo diferente, pero ahora el agua que vemos aquí es increíble. Una de las quejas, y eso es verdad, una de las quejas era el agua. Todo sería muy bien, pero el agua tenía algo raro, algo como que pegajoso, algo diferente, un líquido diferente parecía. Pero ahora, viendo esto... ¡Uff! No sé si el videojuego no tendrá... ¡Oh! Eloy tiene ahora algo para planear. Me encanta este... Este sin interfaz. Se ve muy bien, ¿no? Como que no hay que te guíe. Tú guíate por lo que pase, por los imprevistos que tengas. Estaba hablando mucho que... En el primer Horizon se pedía... Que sea como el Bird of the Wild, esa libertad. Y creo que parece ser que lo van a hacer en este. Habrá mucho que no le va a gustar. Seguramente va a haber una opción para poder quitarla o una opción para poder tenerla ahí. ¡Dios mío! Miren esto. ¡Oh, el elefante! ¡El mamut! ¡Espicidad! ¡Oh! ¡Pelea! ¡Desmontadas! ¡Oh, las armas del mamut! ¡Oh! ¡El nuevo inventario! ¡Ahí tenemos! ¡Oh! No puedo con esto. No puedo. Es muy épico. Es brutal. Es como un boss. Nosotros... No tiene más épicidad. Comparando con los anteriores bosses del primero, esto es más épico. La pelea con este es más épico que la pelea con nosotros del anterior Horizon. Así sencillamente. ¿Cómo se ve esto? Es que cuando acercan la cámara para que Eilog pueda disparar, el detalle es increíble. ¡Wow! Ahí vemos, ¿no? Que también el boss, primer contacto que me da, que tiene niveles. Va desarmándose, pero va, pues, teniendo nuevos ataques y nuevos niveles. La ilumina... ¡Oh! ¡Miren la iluminación! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Pero qué es lo que se ha hecho! ¡Pero qué es lo que se ha hecho! ¡Pero qué es lo que se ha hecho! ¡Wow! ¡Wow! ¿Es verdad que tenemos fecha de lanzamiento? Ya vamos por los 14 minutos que se dijo. Pero esta Lloyd no es la del tráiler La del tráiler es una Lloyd Más de edad se podría decir Ella todavía continúa Con lo que terminó Ok, los lugares a explorar tal vez Uy, la tormenta, bien Por Biden West Wow Brutal 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 Wow Imagínense a 4K como se ve esto Es que va a ser increíble Creo que es de hacerle daño mostrar a 1080 esto En transmisión Brutal Increíble Increíble Y que es de hacerle daño Y usado como montes o en combate Combat en Horizon for Middle West Me gusta más Esas habilidades especiales increíbles Esas bombas de humo novia en el primero Las armas que se caían de los monstruos y de los monstruos y de los robots Se ve muy bonito Se ve muy bonito artísticamente Se ve increíble El lanzamiento y todos aquí en Guerrilla no se esperan para experimentar el juego Gracias por ver Bueno tendremos más noticias cercanas al lanzamiento Ahí están las dos Ahí están las dos Wow Impresiones rápidas después del Estatut Play de Orison from Middle West Rápicamente está muy muy brutal Se ve ese salto cualitativo en cuanto a la vegetación A los mismos polígonos dentro de los personajes La ambientación y todo lo que se ha planteado dentro de videojuegos Que es increíble lo que nos está mostrando Y aparte como han remodelado este combate más ágil Con habilidades Aloy puede hacer muchas más cosas Es mucho más ágil Y me ha dejado totalmente satisfecho esta presentación Lo único punto malo que veo en este momento Es el no tener una fecha de lanzamiento Creo que con eso hubiera sido perfecto este Estatut Play Pero de todas maneras pues creo que esto me tiene contento De saber de que seguramente este juego no se vaya a ir más allá de 2021 Creo que ya lo tienen Lo deben estar puliendo Ya debe estar pues completado Y seguramente la fecha de lanzamiento se nos va a anunciar en algún momento Como ellos dirían cercano pues al lanzamiento Vamos a tener más detalles sobre el videojuego Yo quiero saber ustedes que me digan aquí en los comentarios Que les ha parecido todo esto No puedo decir hacer directo el día de hoy Tengo algunos problemas Algunos que han contactado conmigo saben Les dije que tengo problemas con el PC De todas maneras esto está increíble Déjenme aquí abajo que les ha parecido todo esto Déjenme bien explicado que les ha gustado Que no les ha gustado Y llena sus expectativas Creen que sea la altura de los videojuegos de PlayStation 5 En este momento aquí abajo en los comentarios Si no están suscritos al canal amigos Suscríbanse para más Y nos vemos en un siguiente video amigos Chao chao Chau